Buenas tardes, principalmente es la parte que tiene que ver con la zona chinampera, el desarrollo sustentable en Xochimilco, es sin duda un eje muy importante ya que el 70% del suelo de Xochimilco está declarado como suelo de conservación. Por otra parte tiene que ver el asunto del turismo, es una fuente de ingreso económico muy importante desde hace muchas décadas, este ha sido uno de los principales aportes para el centro de Xochimilco y para sus pueblos, además también tiene que ver con el tema de la cultura, Xochimilco es un pueblo ancestral lleno de cultura, de tradición y que esto tenemos que fomentarlo y además fortalecerlo entre sus habitantes. Para la zona chinampera nosotros estamos planteando convocar a la Universidad de Chapingo, Colegio de Postgraduados, a la UNAM a través de sus diferentes divisiones de estudio y de sus institutos y de otras universidades como la UAM o la de la Ciudad de México para que sus investigadores vayan y desarrollen la aplicación de la ciencia en diferentes mecánicas de trabajo. La recuperación del ajolote es algo que por fortuna lo han trabajado ya durante muchos años, la UAM a través del CIVAC y que tuvo un convenio hace años con la Universidad de Kent de Inglaterra. Se generaron buenas expectativas desde los laboratorios en el trabajo que se desarrolló, ahí está la investigación, hay que fortalecerla, hay que apoyarla para que ésta pueda ya rendir los frutos de mucho estudio, de mucha investigación que se ha llevado a cabo. Y en Xochimilco que la gente sepa que su servidor José Carlos Acosta está con toda la mejor disposición de empeño de trabajo en los quehaceres que han de venir para que nuestro Xochimilco florezca y salga adelante. ¡Suscríbete al canal!